Y es una de las escenas gloriosas, yo creo que de Fernando Gaitán, porque todo el mundo, yo me imagino que en ese momento todo el mundo hizo como ¡Yesi! ¡Dale! ¡Pégale! Porque es como ese tipo de venganza, pero luego ya le da un giro a esto y se da cuenta que los celos, conociendo a Armando como lo conoce, los celos son importantes, despertarlos, despertarlos. Y hace la estrategia de llamar a Nicolás para que toda esta estrategia empiece a funcionar. ¡Usted se calla cuando me muere! Este hombre que se aparece aquí con una sonrisa, como un ganante, buenos modales. Pero más allá de ver lo que estamos haciendo y contarles, digamos, parte de esa escena, es que también hay momentos álgidos donde ya Betty no se porta tan bien con Armando y Armando empieza a notar una diferencia.